¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Mucho por Conocer. Hoy recorremos el mundo de los libros. Nos encontramos en la Biblioteca Nacional. Te invito a que nos acompañes. Estoy en compañía del director de la Biblioteca Nacional, Rubén Candevila. Muchísimas gracias Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Muy bien, estamos en una época muy interesante para la Biblioteca Nacional, ya que estamos conmemorando los 150 años del inicio de la Guerra Grande. Por una parte, la exposición Acervo Incompleto de la Guerra Grande, que es la primera edición, con una serie de documentos, objetos, fotografías, obras de arte referentes a la Guerra de la Triple Alianza. En este caso, por ejemplo, pueden ver el boletín, un boletín de campaña, que era editado, digamos así, en la imprenta nacional, pero que hablaba sobre los avances de la Guerra de la Triple Alianza. Es un material muy raro. Tenemos un morrión que pertenece al Museo Cabildo de Pilar, que depende también de la Secretaría Nacional de Cultura, y una obra muy interesante, que es el Tratado Secreto de la Triple Alianza, un libro que fue publicado un año después de la firma del tratado, o sea, en el año 1866, en Inglaterra. El mariscal Francisco Solano López proclama a la nación paraguaya que abandonará sus actividades fundamentales para pasar al frente de batalla, para acompañar a los soldados y estar en el frente dirigiendo los ejércitos. Un objeto muy interesante que forma parte de esta exposición es la silla de campaña que fue hecha específicamente para el mariscal Francisco Solano López, y tiene las iniciales Francisco Solano López. Taller y laboratorio de restauración Viriato Díaz Pérez, le pusimos ese nombre en homenaje a un célebre escritor español que vivió en Paraguay y que lideró un tiempo la Biblioteca del Archivo Nacional. Lo que hace es restaurar con un engrudo que se hace con almidón de trigo, que es el material totalmente reversible y que es óptimo para la restauración. Catalina, por ejemplo, está preparando un libro que tenía grampas, nosotros le sacamos todas las grampas porque van oxidándose. Agustina está haciendo la limpieza de un material que se donó y cuando dona a la gente a veces el material tiene cosas escritas, ¿verdad? Bueno, estamos en la Biblioteca de Carlos Antonio López, que es una de las áreas seguramente más importantes de la Biblioteca Nacional y que tiene que ver con los orígenes mismos de la Biblioteca Nacional. Primeras publicaciones en Paraguay están relacionadas con el material hemerográfico. El primer impreso es Repertorio Nacional en 1843 y acá nosotros tenemos también una extensión de la muestra Cervo Incompleto de la Guerra Grande con algunos números del periódico de guerra, el Cabizuí, ¿verdad? Cabizuí fue un periódico que se publicó en plena guerra de la Triple Alianza en 1867 y que tuvo la particularidad de que estaba por una parte escrito en guaraní y en español. Estamos en el gabinete de digitalización, que es también un departamento técnico acá dentro de la biblioteca. Ellos están trabajando en digitalizando por una parte periódicos de la biblioteca, pero también en este momento están trabajando una colección de libros referentes a la guerra de la Triple Alianza, lo que va a ser la publicación de la página Biblioteca Digital Nacional que pretendemos hacer en el mes de septiembre y que pretendemos también nosotros incorporarnos a lo que es la Biblioteca Digital del Patrimonio Documental Iberoamericano, que es una gran plataforma, un proyecto iberoamericano muy interesante. Y de esta manera terminamos nuestro recorrido en la Biblioteca Nacional del Paraguay. Nos vemos hasta una próxima edición. ¡Gracias!